Es que eso es lo que pasa por Freddy, es el problema, que cuando la gente es pobre y se hace millonaria de un día para otro, como que se vuelve loca. Bueno, pero la Virginia no lo hizo nada de mal tampoco. Perdóname, pero yo conozco muy bien a la tía Virginia y yo pongo mis manos al fuego por ella. Obviamente que fue la Elo la que se le trae encima. Pero es que sabéis que como sea, como haya sido la cuestión, las dos hicieron el ridículo. Ya bueno, sí, pero igual a mí me da pena la tía Virginia, porque en el fondo lo que ella está haciendo es jugársela por nosotros, ¿cachai? Es jugársela por nuestro amor. Y todo por culpa de la New Rich amargada, de la Elo... No, 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 a ver, regula las corcheas cuando hablís de mi mamá al frente mío y más encima mal. Así que cambiemos el temita, ¿qué me querías decir? Perdón. Sí, mira, es algo súper claro y sencillo. Le vamos a decir a todo el mundo que yo estoy embarazada. Como nadie más te quiere y no sabe lo que siento cuando te hago sonreír. Eres para mí o para ti, el destino me lo ha dicho y la luna está detectivo, ¿qué tal entre para ti? Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Si me amo yo, como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Si me amo loco, me loco, me loco, me loco. ¿Embarazada? Sí. ¿Estás embarazada? No, pobre, si eso es lo que vamos a decir. Pero, pero, pero ¿cómo si esa cuestión es una vergüenza para mujeres como tú? Pa' que veas cómo te quiero, po', gordito. Pa' que veas que yo soy capaz de dejar hasta mi orgullo de lado por ti. Y, pero es que no, pero es que, Martina, ¿cómo vamos a sostener esta mentira a nueve meses? Mira, es súper fácil. Es súper fácil porque yo soy flaca y la guata se empieza a notar recién como a los cuatro meses. Y para ese entonces ya vamos a estar casados. Y vamos a poder decir la verdad y nadie nos va a decir nada. No, no, es que no creo que mentir sea la solución. Bueno, pero es que la Elo no nos está dejando otra solución, po', Freddy. Bueno, pero es que no es la manera, po', Martina, porque yo ya hablé con mi mamá y ya le dije que no había embarazo de por medio, punto, se finí, se acabó. Ay, sí. Ay, sí sé, no, sin nada que ver, sí, una tontera la cuestión del embarazo, perdón, lo hice desesperada, perdón. Pero es que, ¿y entonces qué vamos a hacer? No sé, o sea, cualquier cosa, cualquier cosa menos mentirle a mi mamá porque yo no voy a hacer eso, yo jamás haría eso. ¿Tú me vas a insultar a mí? ¿Mi propia hija? ¿En mi propia casa? Mamá, a veces a las personas hay que decirles las cosas como son para que se den cuenta. Esto es el colmo, oye. Primero me agredes esta rota físicamente y ahora me agredes tú, mi hija, psicológicamente. O sea, tú... Pídeme perdón, pídeme perdón de rodillas. Tú no te das cuenta de todas las roterías que has hecho, mamá, por favor. O sea, en primer lugar, le velaste el caño a sus delincuentes. En segundo lugar, te metiste con el anaconda. Y en tercer lugar, te agarraste de las mechas con la loquista. ¿Dónde quedó la Virginia Donoso que yo conozco? Mira, escúchame una cosa. La Virginia Donoso que tú conoces está aquí, frente a ti. Porque yo, punga, no soy. No, eso sí que no. Puedo ser simpática, un poco loca, sí, un poco pasada para la punta a veces. Pero rota, lávate la boca. Mira, mamá, yo solo vine a conversar contigo porque te quiero. Cáete. Fuera. Fuera. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué sería gachito? Todo el mundo quiere parecerse a mí, pues. Sí, pero yo no, pues, hermano. No va a mi estilo. Por eso es que yo no quiero ninguna en tu empresa, hermano. Ser un empresario no te convierte en una mala persona, pues. No, si no me convierte en una mala persona. Pero yo siento que vos has reculado, pues. ¿Cómo que te has reculado para allá? Y te has tirado para adelante, pero por otro camino, pues, no. No, no, por un camino equivocado. Mira, mira cómo está. Ah, eh, espera, espera, espera. ¿Qué? Ahí está, pues, hombre. El poncho de los siete humos no quiere nada contigo. No, 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 no me da que quitar mi poncho, que es el amuleto de la suerte, pues. No, pero si este poncho es sagrado, pues. El poncho elige con quién quedarse. Uno no lo elige nada, pues. Además que no me gusta nada como estar tratando a tu gente, me aguancho. Bueno, cachito, perdóname, pero es que está un poco ofuscado eso tú, pues. Sí, un poco ofuscado. Te faltó puro agarrar el revés, que nomás, y agarrarlo a pescazo todito aquí. No, pues, hermano mío, no tratase a su gente, pues, hermano. Bueno, y... A ver, ya, 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 como es la cosa, o sea, y si no quieres mi empresa, ¿qué es lo que quieres, entonces? Bueno, yo quiero que tú seáis feliz, pues, hermano. Quiero que seáis feliz. Y yo volver a ser tu hermano nomás, pues. Eso es lo único que yo quiero. Claro que si me pasáis un billetito así, una platita poca, así como un capital semilla, que le llaman, para poder armar un negocio que tengo pensado aquí en la pensadora, que me está dando cuenta, así que... ¿Capital semilla? Pero eso es una porquería de plata, pues. Mi vida vale mucho más que una cagada semilla, pues. Pero vos, la verdad, que le puches para porfear, oñón. Si no, porque te pidas poca plata, tu vida va a valer menos, pues, más huecho. ¿Cómo tan porfear, hombre? Yo sé, ahora dime, ¿y ese negocito de qué se trata? Bueno, se trata de que, de, de, miel. No, no te voy a decir nada. O sea, yo lo único que te puedo decir es que son cosas del campo para la ciudad. Eso nomás. A ver, eso es un estuendo negocio, ya. Ya, acuerda. Suelta la lengua, ¿de qué se trata? No, no, ¿cómo que suelta la lengua? Acuérdate que vos estás castigado, así que pasa el poncho para acá. No, 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 no. No, 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 no. Hazte el poncho para acá, te digo. Qué raro, ya no me pica. ¿Viste? ¿Qué es, mamá? Ay, mércala, que me asustaste. Vení, como, por el amor de Dios, que me asustaste. ¿Qué estáis pensando? ¿Qué batido eso con tanta rabia? Miles de cosas, pues. Montones de cuestiones, montones, montones. Y me imagínate, me pongo a contarte la cantidad de cosas que estoy pensando, o sea, es que termino en cinco años más. Sí, ¿ah? Sí. Oye, ¿y por qué no en vez de hacer un queque nos vamos a comer un queque por ahí, algún cafecito rico? ¿No te tinca? No, no me tinca nada, porque no pienso salir de aquí, de la casa, porque ¿sabéis qué? Ando entera saltona. Sí, así me di cuenta hoy día en el liceo. Entera saltona y entera buena para los combos también. Pero es que no me toquía ese tema, ¿sabéis qué más? Porque yo no tuve la culpa. A mí me agarraron así de las mechas, me me chorearon bien, me me chorea, hasta me tiraron una coja por la cabeza. ¿Ah? Ya, bueno, ya, Filo, ¿sabéis qué? Yo te venía a hablar de otra cosa. ¿Qué? Eh, ¿mamá? ¿Por qué no dejáis que el Frey se case con la Martina? ¿Qué me estáis diciendo? Lo que pasa es que si el Frey se casa con la Martina, la Claudia va a dejar de hacerse ilusiones con él y me va a dar una oportunidad a mí. Por favor, mamá, te lo suplico. Tienen pocos. ¡Sonia, por fin! Por fin te acordaste de nosotros. Ay, ya no se me sienta, si voy a empezar a venir más seguido, se lo prometo. Es que además yo no sé cómo puede estar siempre en ese colegio tan picante, porque es picante. Yo salte pa'l lado. ¿A usted también le gusta hacer cosas picantes, ah? ¿Qué? Sí, pues. Mire que, colocarse el Che Bendo también, ve las mansas pechugas que se puso. Bueno, va. ¿Qué? Va. ¿Qué? Si yo lo puedo hacer, lo hago. Pues un regalo que me hago, porque yo me lo merezco. La que puede, puede. Ah, bueno, pero y eso sumado al baile del caño y al asunto con el anaconda. ¿Ah? ¿Se puede? Sí, cállate, cállate, cállate. ¿Qué? Bueno, ya que estás aquí, quiero que me haga algo rico para comer, pero para mí. Ya. Ay, y yo le quiero pedir un favor, por favorcito, ya, que me ayude con una cosita. Ay, estás enferma, Sonia. No, 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 es una cosa de una radiografía del Juan Carlos. Ah, que se va a morir de nuevo. No, no, nada que ver. Es que le encontraron tremendo diamante en la guata, oiga. ¿Esto es un diamante? Sí, po. Cáchese la joya, cáchese la. ¿Ah? ¿Pero qué? No, 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 no. Por eso yo quería que usted me ayudara, como conoce joyeros y eso, para saber más o menos cuánto cuesta esta piedra, po, oiga. Pero no. Oiga, pero Calleu, ¿qué? Esto es una cosa entre nosotras dos, mamá. No se le puede decir a nadie, a nadie, menos a don Máximo, porque si no, ¿usted sabe, po? Sí, pues no tengo un cuento. A ver, Nico, ¿qué es lo que te hace a ti pensar que yo autorizaría a Alfredi para ser una nacer así? Bueno, ¿queréis la mejor mamá del mundo y querís que tus hijos sean felices? Mira, no sé si soy la mejor mamá del mundo, pero sí quiero que mis hijos sean muy felices. Y por lo mismo, es que por ningún motivo les voy a dar permiso para que se case. Ese es un cabro chico, todavía no sabe nada de la vida, pues. Por lo mismo, tenemos que aprender a punterrores, pues no nos puede proteger toda la vida de todo. A ver, ¿cómo es la cuestioncita? Mira, te tengo bien, cachito, no me vengáis con manipulaciones a mí, ¿ah? Ya, bueno, ya, ok, pero es que la Claudia tiene que darse cuenta que el Freddy no es para ella. O sea, que no tiene ninguna oportunidad con él. A ver, Nicolás, ¿cómo es la cuestión? ¿Tú pensás que si yo autorizo a Alfredi a que se case con la Martina, tú vayas a tener alguna posibilidad con la Claudia? ¿Eso? En primer lugar, te digo al tiro. No lo voy a dejar que se case porque es un cabro chico y todavía no están facultades de estar tomando decisiones de ese tipo. En segundo lugar, ponte tú que si llegara a casar, ¿sabés cuánto duraría ese machismo? Menos que lo compone adentro de un canasto. Y si tú tenés algún interés en la Claudita, entonces juégatela, pongo, juégatela. Bueno, pero ya me cansé, o sea, no se me ocurre qué más hacer. Bueno, si ya las hay hecho todas y no te ha resultado ninguna, quiere decir que la Claudia no es para ti nomás, po. Además que no sería ni la primera ni la última vez que a alguien le pase una cuestión así. ¿Por qué no te debes ir al lado de nosotros, mamá? De verdad que te necesito allá. Mamá, ¿vamos a hablar una palabrita contigo? ¿Los dos solos? ¿Se puede saber, Freddy, por qué me insistís tanto con la famosa alicera de casarse? Ah, porque yo a la Martina la quiero, po, mamá. La quiero de verdad. Y tú eres la única persona que me puede ayudar en esta cuestión, po. Bueno, a lo mejor la querís, pero no estáis enamorado. Y si no estáis enamorado, eso no es suficiente para casarse con una persona. Además, entiéndeme, pero ¿por qué no esperas ahí un tiempo más, Freddy? ¿Cuál es el apuro? A ver, si recién tenís... Mira, todavía ni siquiera cumplís los 18 años. Ya, espérate. ¿A qué cumplís los 18 años? Espérate un ratito y entonces recién tomás la decisión. Ahí si te querís casar, cásate. Y yo ahí no voy a tener ni pitos que tocar porque tú ya vayas a ser mayor de edad. ¿Me entendís? Pero espérate un poco, po, hijo. Es que, imagínate, yo cumplo los 18 años y me voy a vivir contigo. Pero me voy a vivir con mi esposa también. No sé si ves que suena bien bonito así como tú lo estás planteando. Pero yo tengo mis dudas, mis serias dudas. ¿Tú crees que la Martina se vendría a vivir para acá, para cerronar y a mi casa? ¿La dura? Ah, sí, la firma, la de hueso, la de mármol. Yo creo que si tú aceptáis la casa que compró el profe Alex allá en la dehesa y te vaya a vivir para allá, de más que haya un espacio para nosotros, por una piececita, una cosita poca, como te tinka la idea o no. Sí, de eso se trataba entonces. O sea, ¿tú querís que yo me vaya para allá, para arriba, para la dehesa? O sea, es que yo encuentro que sería bonito toda la familia viviendo juntas. No, Freddy. ¿La convenciste de que nos vayamos a ir a la dehesa? O sea, otra más que se quiere esparría para la dehesa. ¡Hola, Reñércalo! Ya, pues mamá, vámonos a la casa nueva. O sea, yo siempre he querido ir en una casa grande con piscina y jardín, po. Chuta, parece que somos tres los que te necesitamos ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer con usted, ché, cabrón? A ver, señorita jefa de local, ¿qué me dice usted? ¿Sabe, señorita dueña del local? Es que le tengo bien malas noticias. No hay nada que hacer acá. Claro, porque, señor César Parra, ¿cómo se le ocurre a usted traer referencia de un reo? Por más que sea reo símbolo. Sí, ya hay que ser muy patu. ¿Para poner aquí la referencia de un finado del Gastón Gómez? Es muy chanta usted, ¿ah? Sí, señorita, si me permiten decirles algo, yo igual en algún momento ayudé a don Gastón Gómez. Que no sea plaita, si todos sabemos que don Gastón Gómez nunca existió. Sí, pero es que es la única carta que pude recibir, po. ¿Sabe, señor Parra? Es que está bien sonado. ¿Qué quiere que le diga? No tiene ni una posibilidad por 0,0. Señor Parra, usted no califica. Ya, retírese. Ya, pues, guachiflá, que se ve, perdón, perdón. Si Rosita no me haga esto. Ay, ¿qué le pasa? No, no me toques, no me toques, aléjese. Pero, 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 son los mellizos, ¿cierto? Se está poniendo confianza, ¿o? Retírese a la diga. ¿Viste? ¿Viste? Los mellizos te están diciendo que te estáis equivocando. Los mellizos me están apoyando a mí porque yo soy su papá. Retírese a la diga, no me escuchó. No, no me voy a retirar el tiro. Solo les voy a decir una cosa. La gente cuando tiene plata cambia. Se enferman con el poder. Chao. Se olvidan de su raíz, se olvidan de dónde vienen. Está bien que yo necesite a Pepega. Está bien, pero basta de humillarme. No pretendo humillarme nunca más. Bueno, está bien, no se humille. ¿Nez? El que sigue. Gracias, joven. Gracias, joven. Muy bien. ¿El nombre va bien? Juan Pérez. O sea, yo sería el hijo más feliz del mundo, teniendo a mi toma más al lado. Yo creo que igual sería heavy metal power ranger. O sea, sería súper bueno porque, por un lado, nos llevaríamos a la mejor mamá de Cerro Navia, a la dehesa. Yo siempre quería oír en una casa grande, con piscina y jardín, po. Ya la cuica, loca, oh. Señora Rivas, buenas tardes. Soy Alex, su enfermero. Ah, ¿sí? ¿Queréis que juguemos al doctor? Sí, vamos a jugar al doctor, nosotros dos. Mira, mira cómo me dejó. No, sí sé. A ver. Mira, la vieja esa. Mira. ¿Le hago una pregunta, señora? Sí. ¿La rasguñó un gato, por si acaso? No, vos sabés que es brava, así me agarró, pero así, no me quería soltar, me mandó carterazo, memechonio. Oye, si la loca no soy nada, yo es ella. Eres bien patúa y lo hice arriba, ¿ah? Claro, ¿por qué? Sí, porque te enojas y a mí se me ocurre pelear con Cotapo y tú te agarras en el liceo, enfrente de todos los chiquillos de las mechas con esta vieja. ¿Y qué querés? ¿Quisiera que no lo respondiera? Si esta es la vieja loca, ¿no yo? Sí. Sí sé que ella es la loca. Oiga, yo no la quiero presionar, pero usted ya tomó una decisión con respecto a la casa, ¿o no? ¿Me va a creer que sí, ya la tomé? ¿Sí? ¿Y cuál sería esa decisión? ¿Estás preparado para escucharla? Aquí estoy, preparadísimo. Nos vamos a vivir en la casa de la 10. ¿Me lo vayas viendo? Jefa, permiso, ¿puedo hablar un minutito? ¿No? Claro, si no hay nadie, ahora justo, 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 toma asiento. Sí, lo que pasa es que, bueno, vi lo que pasó con el César. Ah, pues tú la anteparra querrás decir. Yo creo, vos. Rosita, ¿no crees que lo han basureado mucho ya? O sea, han trapeado el piso con él lo suficiente. ¿Ahora qué, vos? ¿Soy el defensor de las causas perdidas? ¿Qué? ¿Por qué defendías de metro y medio? No lo estoy defendiendo, solo velo por lo que es justo, ¿sí? Creo que se pasaron ya con él. Bueno, yo no creo que nos hayamos pasado, fíjate. No, no. ¿No? No. A ver, ok, el César se equivocó, la embarró, ¿sí? Pero ella hizo el ridículo harto rato yendo para allá a Estados Unidos, entre que estuvo preso, entre que está cesante y que lo han humillado. ¿No creen que es mucho? No. A ver, ustedes no son personas rencorosas, Rosita. ¿Sí? Yo las conozco, ustedes son buenas personas. ¿Ya? No se equivoquen como él o peor que él. ¿De verdad? ¿Vos pensáis eso, Nico? Sí, sí, sí. Además, él está haciendo algo súper bueno ahora. Está ahí con el hogar de Petaca, tratando de mantener a un montón de niños. ¿Ah, sí? Mira qué bonita la cuestión. ¿Y por qué no se viene para acá y trata de mantener a estos niños que están viviendo solitos dentro de esta guantita y no en la micro? ¿Ah? Bueno, yo creo que se debe morir de ganas de hacerlo, pero no tiene cómo, vos. Necesita plata, necesita trabajo para tener plata y para poder ayudar a su hijo y a todos los otros niños, ¿cachai? Él no está pidiendo una limosna. Él quiere una oportunidad. ¿Estás segura, negrita? ¡Segura, po, Alex! Sí, ya tomé la decisión, ya. ¿Sabés qué más? Esta vieja lo único que quiere es quitarme a mis hijos. ¿Y tú crees que yo le voy a dar el gusto? No le pienso darle el gusto. Espérate nomás. Oye, negra, tomaste una excelente decisión, negrita. Sí, yo sé. No te vayas a arrepentir. Mira, la casa es fantástica. Vaya a estar al lado de tus chiquillos y lo mejor de todo es que le vaya a poder dar las mismas comodidades que los cotapos. Sí, po, si esa es la cuestión que yo quiero. Yo les quiero dar todo lo que los cotapos en este momento le están dando a mis hijos. Si es lo único, lo único que me entusiasma, que hace que yo me quiera ir para allá. No porque le quiera ver la cara a don Máximo Cotapo ni a la señora Virginia. No, quiero estar cerca de mis hijos. Eso es lo que quiero, Alex. Oye, negra, ¿y si partimos al tiro a conocer la casa? ¿Y para qué vamos a ir? Si la otra vez ya fuimos, ya me la mostraste ya por fuera, pues ya la conozco ya. No, pero no la viste por dentro, negra, la casa te va a encantar. Es grande, tiene unos baños enormes. Las piezas, todas dan con vista a la cordillera. Vaya a poder tocar la cordillera con las manos. ¡La vamos a piquiscar! Sí, los clóset son de puerta de esta pieza, yo creo. ¿Y para qué quiero yo clóset tan grande si con suerte tengo cuatro pinchas yo? Ah, pero yo te voy a llenar los clóset de ropa, cuñera. Ah, ya, me queréis convertir en una vieja cueca ya. Lo que yo quiero... ¿Qué? Es que usted tenga lo que se merece. Que vive en una casa enorme, linda, al lado de sus chiquillos con un jardín maravilloso, enorme. Hay espacio hasta poner una huerta si usted quiere. Ya no es cuestión, pero yo no sé cómo lo voy a hacer, no voy a dar abasto. ¿Cómo voy a hacer tanto aseo, tanta cuestión? Esta negra, ¿qué le dijo usted que usted va a hacer las cosas ahí? ¿Y cómo? Va a haber una nana que las haga, pues, mi amor. Uy, yo no sé si me acostumbro a ese tipo de vida, pues, Alex, no sé. Mi amor, usted se va a acostumbrar porque usted va a seguir siendo la misma mujer hermosa de siempre. La mujer noble de la que yo me enamoré. La única diferencia es que nunca más nadie te va a pasar a llevar, negrita. ¿Así que te vas a casar? Sí. Eso es lo que queremos con la Martina. Mira, vas a tener que sacar ese poste revolucionario de tu pieza. Bye, bye, Che Guevara. Eh, ¿qué es lo que tiene que ver una cosa con la otra? Porque ya no va contigo, Freddy. Ya, si para qué estamos con cosas. Terminaste siendo más conservador que cualquier niñito nacido y criado en la dehesa. A eso, ¿viniste a insultarme? No, 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 no. Te vengo a velar en serio, con la verdad. Bueno, entonces si vamos a hablar con la verdad, digamos nuestras verdades. Mi verdad es que yo me voy a casar con la Martina porque la quiero, no porque sea conservador ni burgués. Además que, además que ya ni sé si me voy a casar con ella porque mi mamá no me deja. Porque eres un niño, Freddy, eres un cabro chico. Ya, y sacaste las mañas de Máximo Cotapos también por eso. No, yo no he sacado ninguna maña de Máximo Cotapos, ¿estamos? Porque yo soy muy diferente a mi papá, yo soy distinto. ¿Viste? Mírate. No, mira, yo te vengo solo a aconsejar, pero de en buena. De verdad, te vengo a decir las cosas de frente. No quiero que hagas sufrir a la Martina. No quiero que seas igual a mi papá. Por favor. Ah, es que si es que quédate tranquila, tranquilo el poni, porque eso no va a pasar. Y ahora, si no te molesta, estoy limpiando el computador, así que quiero estar solo. Escucha, Mami, pare que nos fuimos al porquí. Yo creo que el Nicolazo tiene un poquito de razón. No, no sé, sí, porque no tenemos que rebajarnos al nivel del César, pues, mami, o sea, ya. Pero yo creo que hay que darle una lección de humanidad, vos. Oye, es súper feo lo que hizo el César, chanchita. Feo, feo, feo. Sí, 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 mami, sí lo tengo súper claro, pero el rencor calcome, mami. No es que rebajarse al nivel de él nomás. Claro, eso lo decís tú, porque no está ahí embarazada, porque no sabís lo que es tener dos mellizos acá adentro y no sabís lo que se siente que te abandonen, ¿cierto? Ya, si sé, mami, yo no he sentido ese dolor, lo tengo súper claro, pero por eso mismo, pues, mami, por esa misma razón que usted me está dando a mí. O sea, como yo no lo he sentido, yo creo que el Mohamed y el Ali no se merecen venir con esa carga para acá, pues. Ahora, lo importante no son ni usted ni el tío Betaca, son los cabros chicos, pues. Bueno, ¿qué tienen que ver los mellicos si el César Tieno no tiene pega? A ver, bueno, tienen que ver, pues, porque él es su papi. Además, mami, usted está pintando al diablo más negro de lo que es, pues. Sí, pues, mami, aparte que ahora que nosotras somos las Big Boss, usted no, no sé, pues, no podemos darle la espalda a nuestras raíces, a nuestra gente, pues, no puede ser, pues. Ahora es cuando hay que ayudarlo, hay que demostrar que nosotros somos de ahí, venimos de ahí. ¿Qué borrosita? Pechito. Hola. Hola. Disculpe, los caballados que vengo, pero resulta que yo quería ver la posibilidad de hablar con usted. En privado, eso sí. Ya, Cachito, dígame, pero no me pida que lo lleve a la playa, sí, pues ya no estoy nada haciendo. No, si eso no es nada. Ah, ya. Lo que pasa, Rosita, es que, como usted sabe, porque a mí, aunque me gustan altazos los rodeos, no me gusta nada el con rodeos, porque, ¿para qué vamos a dar el camino largo, si lo podemos hacer como en la guerra, así, el camino corto para allá? Ya, ya, ya. Entonces, bueno, lo que yo le quería proponer a usted es que los dos hagamos una cosa, buena de una vez por todas. A ver, no, pues, no se me ponga pa' tu o pocachito, ¿no? ¿No ve que yo estoy embarazada y además que es muy pronto? No, pues, yo no le hablo más de eso. Lo que yo le quiero proponer es que los dos hagamos un negocio. Ah, ya, ¿y de qué no se me habla? Bueno, por ejemplo, sería traer productos del campo para que usted los venda aquí en la vincinera. Ah, ya, ¿pero qué productos? Por ejemplo, podrían ser unas mermeladitas así con nueces, otras mermeladitas con almendra, mermeladitas así de campo, nueces, frutos secos, harina tostada, hueito de campo, pancito amasado, quesito. ¿Qué es? ¡Oye, rico! Gracias, usted también. ¡Oye, qué guaso! Si no lo decía usted, decía del producto. Oiga, ¿y qué marcas son? Bueno, son del Emporio del Pachito, del campo de la ciudad. Ah, qué guay. ¿Y ese nombre por qué? Bueno, lo que pasa es que en el pocaso tiempo que yo he estado aquí en la ciudad, oiga, en la capital con mi hermano Maguencho, aprendo hartas cosas de mercadotecnia, cosas de comercio, así como que el marketing y todas esas cosas de mercandesina. Y bueno, y lo que yo he aprendido es que los fuches con plata compran al tiro cuando le ponen el título del negocio así, antiguo. Por ejemplo, botica, se meten al tiro a la botica y dejan de lado a la farmacia. Bazar, se meten al bazar. ¡Oye, qué soltado! Emporio, claro, porque ahí ellos llevan la plata y el billete está ahí. Sí, ya, pues qué buena, ya, pues ya lo juega, buena. ¿Le gustó? Me gustó. ¿Hacemos negocio, nos hicimos negocio? ¡Hacemos negocio! ¡Sí! ¡Chóquenle entonces! ¡Igual! Ahí, pues niños, si ustedes son inteligentes, ahí tienen que ser más rápidos. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, pero qué pasó, viejo! ¡Se la van a sacarita! Parece que no le fue nada bien en la entrevista. Chiquillos, tengo que hablar con ustedes. Pero hable nomás, pues si estamos aquí al peo del cañón, ¿qué es para usted, po? Bueno, nosotros somos como, somos como una familia, ¿cierto? Sí. Bueno, y por eso mismo yo tengo que hablarles con la verdad. Me fue mal en la entrevista. No me dieron el trabajo, así que no hay plata. Y sin plata este proyecto no puede continuar. No tengo como, como seguir dándole escopillita a mis niños lindos. De verdad, discúlpenme. Este proyecto se acaba acá. Se termina el hogar de mi taca. Bueno, lo que quiero que les quede claro es que a partir de este momento, ante cualquier intención de compra de acciones de cualquiera de mi empresa, lo mismo si se abra alguna concesión, antes de vender me informen. Me preguntan a mí, ¿está claro? Ok, bien. Adiós, adiós. Sí, adiós. ¿Qué estás haciendo? O sea, evitando que la parejita del año se siga haciendo rica gracias a mi empresa, por verdad. Lo que pasa es que estuve revisando una estadística y que dice que cuando la gente así de clase baja le llega una fortuna de sopetón, la despilfarran en menos de un año. Claro, pero si no sabes. No, pues, porque... Sí, porque... Lo máximo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que no quiero saber nada más del liceo. Freddy, Nicolás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Jolieta! A ver, a ver... ¡Jolieta! Solita, ¿por qué tanto escándalo? Ay, lo que pasa es que llegaron vecinos nuevos y no se pueden imaginar quiénes son. ¿Qué pasó? ¡Vengan! ¡Les tengo una sorpresa genial! ¡No, no, no! ¡Vengan! ¿Dónde vamos? ¡Vengan, pues! ¡Ay! ¡Vengan a ver! ¡Don Máximo! ¡Señora Virginia! ¡Ay, qué tanta insistencia! ¡Miren! ¡Hola, vecinos! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Estos son seis que yo no sé! ¡Y déjate ahí nomás si no lo quitamos! ¡Sí, mira, me quedo! ¡Esto es cuatro! Amablemente te explico que estos son los niños que mi viejito alimenta. ¿Qué tal? ¡Tiqui, tiqui, taca! ¡Que viva el hogar de Petana! ¡Tiqui, tiqui, taca! ¡Que viva el hogar de Petana! No voy a operar nada como usted. Hubiésemos hecho un negocio redondo. ¿Un negocio redondo para quién? Sí, pues. Para ambos. Y si no es por las buenas, va a tener que ser por las... Ya, claro. Por las buenas buenas buenas. ¡Un belincito! ¡Un belincito! ¡Soka! ¡Cuánta! ¿Qué bola? ¿Dónde se lo llevan? No sé. ¿Quién es eso, Gile? No sé. ¿Vos no lo he visto ni pelea de perro? Este es un tratamiento que conlleva mucho sacrificio Sobre todo para ti, chiquilla Sí, nos imaginamos, pero bueno, estamos dispuestos a todo Creo que lo más, lo más importante es que ustedes como pareja Hayan tomado una decisión ¿Te sientes mal, chiquilla? Es que... O un poco, así como que... ¿Tú qué? Como que me falta el aire, como que... Es que, ¿sabes lo que pasa, Alex? Que yo no estoy tan segura de querer tener un hijo En el patio donde antes estaban los pauses Con sus dos afganos maravillosos Escuchando las cuatro estaciones de Mozart Vivaldi, gorda, Vivaldi Bueno, lo mismo, Mozart y Vivaldi Se suenan igual ¿Cómo es lo mismo si uno toca el piano y otro violín, pues? A mí me da lo mismo Hay que llamar a los carabineros Hay que avisarles que hay una toma ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Ellos compraron esa casa, son propietarios No sacamos nada con hacer eso ¿Sabes, Máximo? Que yo no pienso vivir ni un día más Frente a esta gente rota Yo quiero que tú, hoy mismo Vendas esta casa Mi familia me lo había dicho Un día de suplente No dejaría el amor de mi hija No Ya está eso ¿Cómo se le ocurre? Esté ahí Antetitua